Nosotros estamos trabajando por crear empleo en Ciudad Real y remunicipalizar los servicios es porque apostamos por un modelo público y no por privatizar. Cuando un contrato se acaba, desgraciadamente, unos trabajadores también acaban. Acaba su prestación, su trabajo. Pero hay otros trabajadores que afeden al empleo porque los servicios no se van a eliminar, se van a seguir prestando. Se va a seguir prestando parques y jardines, va a seguir viviendo ayuda a domicilio, vamos a seguir teniendo todos los servicios. No se está destruyendo empleo en esta ciudad, se está gestionando el empleo de otra forma en esta ciudad. Y eso es lo que deben tener claro los vecinos y vecinas, incluso los trabajadores de las empresas privadas, los trabajadores de la televisión municipal, los trabajadores de la empresa de parques y jardines. Aquí no estamos contra nadie. Estamos haciendo un empleo público y queremos llevarlo desde el ayuntamiento, con los controles municipales, con la calidad de lo público.